El último avance en colesterol se llama ácido alfa-linolénico. No lo produce nuestro cuerpo, pero sí se lo podemos aportar con la dieta. Nos lo explican en el XX Congreso Internacional de Nutrición. Si te interesa reducir tu colesterol, no te cortes. Síguenos. El alfa-linolénico es el ácido graso omega-3 más consumido en la dieta occidental. Nuevas investigaciones muestran que su consumo podría contrarrestar el riesgo de sufrir enfermedades coronarias severas. La California Walnut Commission llevó a cabo un estudio en el que sometió a dos grupos de pacientes que habían sufrido un ataque al corazón a dos dietas específicas. El primer grupo tomaba en su alimentación ácido alfa-linolénico gracias al aceite de corza. El segundo grupo se rigió por una dieta a base de ácidos de procedencia marina, tales como la EPA y la DHA presentes en el pescado. En este grupo no se encontraron datos positivos. Sin embargo, en el primero se redujeron los problemas cardiovasculares y además se estimó entre un 50 y un 70% menos de concurrencia de las enfermedades. ¿Y dónde podemos encontrar el ácido alfa-linolénico? Es fácil, en frutos secos, sobre todo en las nueces, avellanas y almendras. También en el aceite de almendras, el de corza y linaza y en la soja. Respecto a la cantidad diaria recomendada, la Academia Nacional de Ciencias y el FAO recomiendan en definitiva, incorporar a la dieta frutos secos en una cantidad moderada resulta saludable ya que colabora a reducir el riesgo de patologías como el infarto.